El evento que estamos realizando es a bolas cometas, es algo rescatando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, conjuntamente con la policía comunitaria hemos elaborado de 6 a 8 cometas. El concurso es de niños de 6 a 12 años y tenemos 3 premios para la cometa más grande, para la cometa que vuele más alto y para la cometa mejor diseñada. Si es un trabajo comunitario, tanto la tenencia política como la policía y la comunidad, estamos viendo, retomando lo tradicional, lo que es la confección de cometas y tratar de agrupar más a la comunidad jironense para que no se olvide de lo tradicional. ¿Qué cometas han hecho? ¿Qué materiales han utilizado? Como ustedes pueden ver, material reciclaje, fundas de basura, tanto para la estructura un material que lo llaman aquí zigzag, entonces se ha elaborado tanto lo que es las cometas y rompas. Haciendo a volar las cometas, es la primera vez en nuestras vacaciones. Feliz, sobre una tradición que disfrutan en estos tiempos. Sí, me gusta aquí, estamos volando las cometas. ¿Qué tanto de personas ve usted ahí? ¿Hay bastante gente aquí? Medio a medio, porque no hay tantos aquí. Sandrita es la ganadora entonces de la cometa más alta, ¿verdad? Segundo lugar de la cometa más alta... Es la niña Dennis Kinde. El mejor diseño es... La niña Anaí Velázquez. El mejor diseño, segundo lugar... Alejandra Zuna. A la cometa más grande es la niña Blanca Vivar. La cometa más grande, segundo lugar... Andrés Zuna. El primer lugar en la cometa de vuelo más alto. La cometa utilizó dos rollos. El uno de 190 metros y el otro más o menos de 100. Así es que casi voló como 300 metros. El otro lugar en la cometa de vuelo más alto.